Ah, ¿están practicando bailando en el cuello de acá? Sí. Ahí ensaya y después acá juega. Y el dibujo. Ahora viene. Ah, yo no lo vi. ¡Wah! ¡Wah! ¡Ah! ¿Qué es? ¿Qué es lo que es? ¿Puedes cerrar yo por la extranjera de acá? ¿Puedes cerrar yo por la extranjera de acá? ¡Mamá, de acuerdo con los caballos! ¿Cómo se vende ya? ¡Que yo no veo ni una puerta! ¡Mamá, de acuerdo con los caballos! ¿Cómo se vende ya? ¡Mamá, de acuerdo con los caballos!